Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Borracha, Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido. A continuación en esta jornada el partido que se viene es entre Monterrey y Toluca. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy anotado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Muy bien, cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima. Dorlan Pabón. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Buen disparo! Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Kevin, que ha logrado meter la frente de esa colota. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. ¡Río! ¡Acaban de pasar un enorme susto! ¡Buen disparo! Pelota que regrese el compañero. Esa pelota ha salido en lateral Este José María va a ser Pegadito por la banda Impresiona de peligro Todo pelota en la barrida Osvaldo González Intercepta bien el balón por el costado de la cancha Le acaban de sacar la pelota Este club encontró a los jugadores ahí afuera Tiro libre a muy buena distancia Un visionario sacó el tiro Se lo inventó Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Se le escapa la pelota después de la entrada Edwin Cardona Frente al arco No hay espacio Ha sido un pésimo centro Antonio Ríos Antonio Ríos Efraín Velarde Vaya manera de mover la pelota Espectacular disparo Una muy buena tajada Ah, se viene en recibir la pelota Ahora tiene que soportar la marca Pero sigue con la pelota Quizá por acá encuentra la oportunidad Sabuesa Antonio Ríos Antonio Ríos Auche Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protege bien Puede venir de la ventaja Brillante el arquero Esta puede ser una jugada fundamental En el partido De este córner Se pueden adelantar Carlos Sánchez Osvaldo González Efraín Velarde Se pone el frac Para levantar la pelota Pero no llega a destino Edwin Cardona Pasan muy bien En la pelota Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Efraín Velarde Antonio Ríos Ríos Efraín Velarde Todo pelota en la barrida Con qué facilidad Le sacó la pelota Zambuesa Efraín Velarde Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve No lo deja pasar Se queda con la pelota Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla Ríos Zambuesa Fernando Uribe El árbitro le está dejando Tres minutos más Por jugar Se le terminó el tanque Molina Ojo que se viene Y va a tirar Levantada Este es José María Y va a sentar El árbitro Que nos dice Que ha terminado La primera parte De este 0 a 0 Es un partido Bastante parejo El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Aquí puede haber Una oportunidad En el toquetillo De pelota Quieren abrir el espacio Con esto rompa el gol El gol Que le da La ventaja En el partido Este sí que sabe Tal y que Le daba la pelota Dentro del área La punta a un lado Lejos del lugar Y abren el marcador En el segundo tiempo Sánchez Luis Fuentes Dorlan Pabón Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Le va a pegar Y con ese gol Estarían empatando Bueno Ya vendrán más oportunidades Un gol por ahora Es la diferencia En el partido Y la diferencia En la transmisión Con otras Desde que nosotros Se lo pusieron Con toda la tranquilidad Del mundo Y esa clase Que ya no Tiene acostumbrado La puso Ahí A la derecha Del arquero Desde que no llegó Entra el zona de peligro Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Todo pelota En la barrida Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Lleva la pelota Zona de peligro A Ríos Bueno La entrada La pelota Sigue suelta Ahí es donde Se puede jugar Ahí la puede jugar Salinas Rubén Zambuesa Fernando Uribe Salinas Rubén Zambuesa Buen balón Que manda al frente Donde puede jugar Venían bien Y la han perdido De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Quizá por acá Encuentra la oportunidad Están sosteniendo Muy bien La pelota La guardan La protegen Bien Se tocan La mueven Le quieren pegar Con lo cerca Que está el empate Se lo han perdido Carlos Sánchez El resultado De estar bien parado Intercepta el balón Se están adueñando De la redonda Buen disparo Estirándose A todo Lo que da La pelota Del arquero Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Entra el jugador Y ya tiene una Auche Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla En 20 minutos Se termina Todo Carlos Sánchez Zambuesa Ríos El técnico De casa Mario Ya dio la indicación En la próxima Pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Ahora busca apoyarse Ahora busca apoyarse En un compañero Tremendo disparo Era para hacerlo Mario Se le escapa Qué pena Y podía haber acortado La diferencia Le quedan pocas pichas Por mover Ahora lo hace desde el banco Arturo González Luis Fuentes Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hace? Ya tiene la pelota Que no quima Pierde el control del balón Se arma Y le pega Le pega Gol Caño Otro más Se ha empatado El partido Era un partido Que pintaba Equilibrado En el arranque Ha pasado A ser dominado Por uno Que ahora Lo festeja Y muy merecido Bueno, sí Más que merecido Porque fue el que más se animó El que más lo buscó Y lo ha conseguido Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Rodrigo Salinas Otra pelota Bien dada Un compañero Se acerca Y crea peligro Uribe Este tiro de esquina Va a resolver el partido Desde el córner Lo pueden aprovechar Arturo González Esto es Fútbol Asociación Asociación Zambuesa Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha cortado muy bien El cintro Este será Un tiro de esquina Clave Último minuto Del partido Levanta en el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Molina Fuentes Qué lujo de gol Marito Es que sacó Un pincel Para definir Qué habilidad Para jugar A esa pelota Ese gol Merece Que lo veamos De nuevo Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Ha terminado Un partido Muy peleado Dos a uno Es así como termina El partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Teo Teo Teo